El primer tiempo nos costó un poco, mucho acoplarnos de juego, pero el segundo tiempo fuimos con toda esa gana y la ilusión de sacar el partido adelante. Creo que todo el desempeño de cada uno de los muchachos fue porque cada quien cumple su función, ¿no? Y creo que las ganas que pusieron y la actitud que pusieron cada uno de los muchachos en campo de juego fue que se pudo sacar estos tres puntos. Vamos a llegar a obtener cosas importantes. En lo grupal, ¿cómo se encuentran todos? ¿Cómo están todos? Todo anímicamente bien y muy ilusionados con jugar cada partido. Al mundial y bueno, como todos han venido acá a llegar a la final y quedar campeón.